Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video te mostraré como desinstalar Valorant por completo en Windows 11, 10, 8 y 7 utilizando un método rápido y seguro por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Desinstalar por completo un juego como Valorant en Windows es una tarea que a veces puede resultar complicada ya que este tipo de software tiende a dejar rastros en el sistema incluso después de la desinstalación normal al momento de desinstalarlo de forma segura asegurará que todos los archivos y configuraciones relacionados con Valorant se eliminen completamente de tu sistema ten en cuenta que este juego pesa demasiado por lo que se va a retardar un poco la desinstalación si no sabes como hacerlo te lo voy a mostrar a continuación lo que vamos a hacer en este caso como pueden observar estos son los iconos de Valorant y de Rio Games estos tres iconos que se muestran aquí lo que vamos a hacer es irnos al botón de Windows o la barra de búsqueda y vamos a colocar desinstalar aplicaciones una vez que ya colocamos eso ingresamos allí le damos en agregar o quitar programas y nos va a dirigir a la configuración del sistema una vez estando allí en la configuración del sistema vamos a buscar en esta lista que se muestran aquí abajo vamos a buscar la aplicación de Rio Games o de Valorant vamos a buscarla vamos navegando y una vez que ya la hemos encontrado simplemente la tocamos le damos en desinstalar y le damos en desinstalar esta aplicación y se pide su información relacionada la confirmamos y esperamos a que desinstale como les dije es un proceso que va a demorar bastante ya que el juego es bastante pesado también hay que buscar programas que estén relacionados como por ejemplo muy bien también vamos a buscar otro programa relacionado que es este de Rio client también vamos a desinstalarlo tocamos le damos en desinstalar y lo desinstalamos y también la que está abajo en Rio Vanguard también lo desinstalamos que son programas relacionados lo tocamos le damos en desinstalar y confirmamos ahora nos va a salir el administrador de usuario y le damos allí en aceptar le damos en sí y esperamos a que desinstale muy bien una vez que ya hemos hecho este proceso completo simplemente lo que vamos a hacer es hundir la combinación de teclas que es Windows más R para dirigirnos a la parte del archivo ejecutar vamos a colocar el siguiente código que es porcentaje app data vamos a borrar local porcentaje app data porcentaje y le damos en aceptar esto nos va a dirigir a la carpeta de ROEMI vamos a irnos hacia atrás a donde dice app data y nos vamos a ir a local la primera carpeta muy bien y ahora aquí vamos a buscar la carpeta que es de Rio Games muy bien una vez que hayamos encontrado Rio Games la seleccionamos y desinstalamos las dos carpetas que se muestran allí de Rio Games las eliminamos y listo una vez que ya la hemos eliminado simplemente las que están en el escritorio también las seleccionamos le damos suprimir y las eliminamos y por último simplemente queda vaciar la papelera de reciclaje ya que esto también quedan aquí en la papelera de reciclaje en resumen desinstalar Valorant por completo en Windows 11, 10, 8 y 7 requiere más que una simple desinstalación estándar asegúrate de eliminar todas las carpetas y archivos relacionados con el juego junto con el uso de herramientas de desinstalación y limpieza del registro de Windows ya que esto te garantizará que no queden rastros en tu sistema no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós